La gran noticia a lo largo de los dos últimos días al momento de grabar este video ha sido saber que Ferrovial, una de las grandes multinacionales españolas, ha decidido dejar de ser española y comenzar a tener su domicilio principal en Países Bajos. Creo que lo que ha ocurrido con Ferrovial es un llamado de alerta, porque lo grave no es que se vaya a Ferrovial, sino que lo verdaderamente grave es lo que probablemente a continuación ocurrirá con todos los emprendedores, autónomos, microempresarios y empresarios que se quedan emprendiendo y haciendo negocios, no solamente en países como España, sino también en otros países de Latinoamérica. Eso es lo que a continuación intentaré explicar con detalle, así que comenzamos. Como lo dije al principio, la noticia más importante estos dos últimos días ha sido saber que Ferrovial, que es una de las grandes multinacionales españolas, que además tiene más de 70 años de trayectoria, ha decidido dejar de ser española y trasladar su domicilio principal hacia Países Bajos. Esto para Ferrovial tendrá connotaciones desde el punto de vista de su carga fiscal, desde el punto de vista de su acceso a financiación para su expansión y para posibilitar o hacer más fácil que sus acciones coticen en los mercados de capitales estadounidenses. Pero lo que ha ocurrido con Ferrovial realmente deja entrever el oscuro panorama que ahora mismo atraviesan países como España, un país que durante los últimos años ha decidido emprender una subida agresiva en los impuestos, pero que también ha estado cambiando de manera constante y también hay que decirlo de manera salvaje las leyes, las regulaciones, los contratos y todas aquellas cuestiones que hacen posible o imposible que las empresas, los autónomos y los emprendedores puedan prosperar en este país. Desde nuestro punto de vista, Ferrovial está haciendo esta movida por dos razones principales. La primera de ellas tiene que ver con el acceso a fuentes de financiación y me explico. Aquí lo que se observa es la evolución de la deuda pública de España, que está de color amarillo, y también la evolución de la deuda pública de Países Bajos. Como se puede apreciar, la deuda pública española tiene una tendencia claramente alcista, mientras que la deuda de Países Bajos tiene una tendencia claramente bajista. Esto tiene connotaciones prácticas o consecuencias prácticas para las empresas privadas en términos de su acceso a la financiación. Cuando los estados son demasiado grandes y esto es acompañado de una excesiva deuda pública, al final el estado termina compitiendo por fuentes de financiación con el sector privado. Y esta competencia por fuentes de financiación restringe el acceso a capital no solamente de estas grandes empresas, sino de las microempresas, de los emprendedores y de los autónomos. Estas restricciones en el acceso a la financiación se notan a través de un mayor costo del capital o de un mayor costo de la deuda. La segunda razón por la que probablemente Ferrovial está cambiando de domicilio es por el cambio en las reglas de juego que se está observando aquí en España y por lo tanto de la inestabilidad jurídica. Lo que buscamos los emprendedores, los autónomos y los empresarios es poder tener una visión de largo plazo. Y solamente se puede invertir a largo plazo cuando existe estabilidad jurídica. Cuando tú puedes confiar de que a menos que ocurran cosas excepcionales, las condiciones para operar en un país en todos los sentidos no cambiarán de manera significativa. Esto te permite elaborar presupuestos, esto te permite calcular tasas de rendimiento a largo plazo, esto te permite invertir y tener confianza en el país. Y eso es lo que se está perdiendo en países como España, pero no solamente en España, sino que también está ocurriendo en la mayor parte del mundo hispano y me refiero a Latinoamérica. Cuando se analizan por ejemplo los impuestos o los niveles impositivos y se compara España con países bajos, nos damos cuenta que son básicamente lo mismo. Y lo que está encontrando Ferrovial en países bajos es estabilidad jurídica, estabilidad regulatoria y acceso a financiación porque encuentran mejores condiciones financieras que las que podrían encontrar aquí en España por la situación antes comentada. Pero aquí la pregunta es por qué la deuda del gobierno español está disparada. La respuesta más importante a esta pregunta es que la deuda de la seguridad social española está disparada. Y este aumento significativo de la deuda de la seguridad social, que es lo que ahora mismo estamos observando, tiene su principal explicación en el gasto por pensiones que ahora mismo se está generando. Las pensiones han aumentado demasiado, las personas que tienen acceso a esta prestación por pensión también está aumentando demasiado, mientras que la productividad de la economía va hacia abajo y la economía no crece todo lo que podría crecer. Las declaraciones de bancarrota en España también están disparadas. Se están declarando en bancarrota los autónomos, los emprendedores y muchísimos empresarios y microempresarios. Y esto se nota mucho cuando se le compara con la zona euro, pero también cuando se le compara con otros países como pueden ser Italia, Francia o Alemania. Entonces, observemos el escenario macro. La deuda pública española está disparada porque la deuda de la seguridad social está disparada, porque las pensiones están disparadas. Y al mismo tiempo, los autónomos, los emprendedores y los empresarios se están quebrando o están trasladando su domicilio hacia otros países. Pero al mismo tiempo, las contrataciones de funcionarios, es decir, el aparato estatal, se está convirtiendo en el mayor generador de empleo en España, que es lo que estamos observando ahora mismo. Ningún otro sector de la economía española genera ahora mismo tanto empleo como las administraciones públicas. Si las pensiones están disparadas, si la deuda está disparada y si la contratación estatal está disparada, esto solamente significa deuda. Y el aumento de la deuda es lo que impide encontrar mejores condiciones de financiación para nuestras empresas. Entre más grande es el Estado, más pequeño es el privado. Y al final, el privado solamente tiene la función de ser parasitado por el Estado. ¿Cuál puede ser la consecuencia más importante de todo esto? Que como un aparato estatal demasiado grande se tiene que financiar. Solo se puede financiar con mayor deuda, que es lo que ahora mismo están haciendo, o con mayores impuestos, que es lo que también están haciendo. Lo que estamos viendo en este momento son las cuotas de autónomo que se tendrán que pagar en España para el año 2023. Para los que no sepan, en Latinoamérica, por ejemplo, o en los Estados Unidos, que es la cuota de autónomos, se los explico. Si tú quieres emprender desde cero, es decir, sin haber facturado nada, si quieres comenzar a emprender en España, le tienes que pagar un impuesto por emprender al Estado español. Cuando empiezas, si tus ingresos son de aproximadamente 670 euros al mes, tendrás que pagar una cuota de autónomo de 230 euros al mes, casi la mitad de unos ingresos insignificantes de 670 euros. No es de extrañar que de manera masiva, los autónomos y los emprendedores se estén declarando en bancarrota en España. Pero observen que a medida que aumentan los ingresos, también aumentan tus cuotas de autónomos. Y a esto también hay que añadirle que tienes que pagar, por ejemplo, gestoría o asesoría fiscal para tus declaraciones trimestrales. Si tienes una sociedad limitada o un SL, a esto hay que sumarle que tienes que declarar IVA de toda tu facturación un 21% y a esto hay que añadirle o sumarle todos los otros impuestos. Lo que acaba de ocurrir con Ferrovial es solo el pistoletazo de salida de lo que probablemente ocurrirá a continuación. Y es que a medida que se van las empresas y otras empresas quiebran, a medida que se reduce la cantidad de emprendedores, autónomos y empresarios que van a ser parasitados por un gobierno de tamaño excesivo, a medida que ese número de emprendedores se reduce, probablemente si los gastos de funcionamiento del gobierno no se reducen tan bien, probablemente ellos aumentarán los impuestos, por lo cual matarán a impuestos a todos los que se queden en este país. Pero si nosotros analizamos el mapa de Latinoamérica, que ahora mismo se tiñe casi al completo de rojo, es fácil llegar a la conclusión que en Latinoamérica ocurrirá exactamente lo mismo. Una expansión del aparato estatal acompañado de un aumento de los impuestos y por lo tanto del parasitismo hacia el sector privado. Por lo cual emprender, ser autónomo, ser freelancer, convertirse en empresario, será y es ya una cuestión heroica y una cuestión incluso de mera supervivencia. Pero lo que muchas personas no saben es que, por ejemplo, hay alternativas para poder proteger tu patrimonio y el producto de tu esfuerzo, de la voracidad de nuestros gobiernos. Y una de esas alternativas es, por ejemplo, crear tu propia empresa en los Estados Unidos. Muy pocas personas saben que esto es muy económico de hacer, que se puede hacer online, que no te obligan a hacer contabilidad, que te puedes ahorrar los gastos o las cuotas de autónomo. Al no tener contabilidad, te puedes ahorrar los costos de gestoría o de asesoría fiscal, que podrás deducir muchos gastos, por lo cual podrás reducir tus beneficios y pagar menos impuestos por estos beneficios, que incluso no tendrás que pagar IVA y que podrás emprender de manera digital desde cualquier lugar del mundo sin tantos dolores de cabeza. Y que al tener esa menor carga fiscal, podrás acumular capital y financiar tu propio crecimiento y tu propia expansión. Y esto, por ejemplo, de cara a los países de Latinoamérica. Tener una empresa en los Estados Unidos significa estar protegido de monedas débiles, estar protegido de la inflación, estar protegido de las devaluaciones, estar protegido de las posibles expropiaciones. Porque al tener una empresa en los Estados Unidos, podrás tener también una cuenta bancaria a nombre de tu empresa en los Estados Unidos, por lo que todo tu negocio se manejará en dólares y no en las divisas débiles de estos países. De esto se tratará el webinar que vamos a realizar este próximo domingo 5 de marzo. Vamos a explicar con detalles cómo cualquier persona en España y en Latinoamérica puede crear una empresa en los Estados Unidos. Si te interesa y si sientes curiosidad, utiliza el enlace aquí debajo para inscribirse al webinar. Las plazas son limitadas. Quedará grabado y si te inscribes, te será enviado el correo electrónico. Nos vemos el domingo.